¿Cómo te encuentras? Primero de todo, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento, la verdad. Rubén, ¿cómo...? ¿Qué llevas? ¿Un mes rodando? No, yo dos semanas. Dos semanas. Ah, dos semanas. Sí. Vale, vale. Un poquito de tiempo. ¿Cómo empieza todo? ¿Te llama tu representante? ¿Te llama Eva? Exacto, tienes una prueba con Eva y Yolanda y ya por dentro haces, bien, porque prueba con Eva y Yolanda es bien. Entonces leí las dos secuencias que tenía y ya cuando las leí pensé, uff, creo que entiendo el conflicto de este tío, lo que le pasa. Porque tú como actor te tienes, idealmente algún día eres un experto en leer y ver qué les pasa, ¿no? Muy rápidamente ver qué le pasa a este tío. Y sí que es verdad que hay veces que lo lees y dices, creo que puedo hacerlo, pero hay otras que creo que lo entiendo, ¿no? Como qué le pasa a esta persona. Y con este la verdad es que sí que tuve la sensación de decir, guau, qué guay. Entonces hice una primera prueba, luego vino una segunda, luego vino la tercera ya con maquillaje, con... Porque, claro, tienen que ir viendo no solo a ti, sino que encajes con el otro, con el que ya tienen, con el que te hace de padre. Es como un engranaje complejo. También, pues supongo que la visión que ellos tienen de alguien así de época de peinado tal, todos los encajen. O sea, no solo tu voz, tu energía, tu manera de interpretar, sino visualmente, ¿no? Que quede como una familia, como cuando ves un grupo de música y los ves ahí el empaque de los Rolling Stones. Pues eso. ¿Y qué me puedes contar de tu personaje en la medida de lo posible? Sí, soy el hermano, ¿no? Soy el hermano mayor. El hermano de Samuel y el hijo de Zaynay. Exacto. Ollero. Exacto. Me fui... Es muy diferente de tu hermano. Mucho. Sí, me fui de casa hace años, principalmente por historias del pasado que están ahí, que te oprimen, que evidentemente ya saldrán. Y la necesidad de viajar, de aventura, de descubrir, de huir también, ¿no? Es una huida, en este caso el viaje. Y cuando regreso ahora, porque Samuel me pide ayuda, porque Úrsula está por ahí entrometiéndose en la familia, llego con toda la intención de ayudar, tengo un sentimiento brutal de justicia y de lealtad con mi padre, con mi hermano. Bueno, me siento responsable de ellos por esta cosa del pasado también, pero tengo un carácter impulsivo, pasional y hay veces que aunque quieres, te gustaría hacerlo bien, hay otra parte de ti que hace que actúes de otro modo. Entonces eso remueve un poquito a la familia Alday. Y Rubén, ¿cómo es un día de trabajo aquí en la Carta de Estudios? ¿Levantarse pronto? Llegar aquí y empezar a hacer secuencias y empezar a... a todo lo que tú te habías estudiado, todo lo que tú habías visualizado de esa escena, de esa parte. Aquí es cuando me pasa esto, hago esto, me relaciono así contigo o con el otro. O juntarlo o ver si concuerda con lo que la directora o el director tiene, entonces ajustarlo a lo que el director quiere. ¿Son cuatro directores? Claro, es que esto es un engranaje brutal. Y en mi caso aún que soy un novato en esta familia, porque son familias, ¿no? Acacias es una familia, Ponte Viejo es otra familia y cada director es un mundo, aunque ellos ya llevan mucho tiempo. Supongo que ya entre ellos ya... es como que todos ya se conocen aquí. Entonces también hay una parte por mí de... de nervios, de... como cuando vas a una fiesta y no conoces a nadie, pues lo mismo. Lo que pasa es que hay muy buena energía. Muy buena energía en general, pero con algún compañero en especial... Bueno, con los... con el que es mi hermano, su prometida y el padre, como hemos ensayado antes para crear las relaciones, para que cuando entremos el tren nos se pare. Digo el tren como la producción de acacias, ¿no? Porque es... es un ritmo frenético con mucha... con una ejecución muy contundente por parte de todo el equipo. Que hay buen rollo porque es necesario después de tantas horas, tantos días, pero hay una... sí, hay una energía de trabajo muy contundente. Entonces con ellos sí que ensayamos antes para que cuando entremos no... el tren no... no se pare. Sí, sí, sí. Empecé... estudié en Barcelona, en el Instituto del Teatre, que es como la Resaz, aquí. Y ya justo antes de acabar, ya hice un par de pruebas y tuve la suerte que las dos me cogieron. Una era para la Expo de Zaragoza con que le dirigía Calixto Vieto, el espectáculo inaugural, y la otra era una cosa en el Teatre Libre. Y obtuviste el premio Artilla, ¿eh? Sí, con La Vida por Delante, que lo dirigió Pou y con Concha Velasco. Ah, María Pou. Sí, con Concha estuvimos dos años haciendo un espectáculo. Todo ello te habrá dado muchas tablas. Sí, sí, lo que pasa es que cada proyecto es nuevo y a lo mejor todo lo que sabes... todo lo que has aprendido con un director, con un equipo, a lo mejor estás con otro director y... y él tiene otra manera de trabajar, incluso de estética interpretativa, de uno es muy todo así, muy tal, y otro es más efect... más de llora más, grita más, y a lo mejor otro es... ¿qué haces? Todo mucho más centrado y sin enseñar nada. Entonces, como cada vez cada proyecto es... es un mundo nuevo, que tienes que ver qué quiere este director, cómo lo entiende, cómo lo ve. ¿Qué crees que tiene Acacias para que guste tanto al público? Yo creo, pero claro, hay mucha gente que lo ve, entonces no puedo saber todos ellos por qué lo ven. Yo creo que gusta mucho esta cosa de... ¿Cómo lo dijeron? Es que nos contaron muy bien... Me da mucha vergüenza empezar a decir nombres de referentes porque me equivocaría, pero cuando nos contaron los referentes de argumentación, de trama y de literatura de esta serie, porque tiene una manera de hablar que es muy peculiar, pero bebe de unos referentes literarios que yo creo que en España hay que estar orgullosos de esa literatura. Así como, por ejemplo, en Inglaterra es evidente que tienen un orgullo brutal por Shakespeare, todos sus contemporáneos, sus antecedores y los que vinieron después, yo creo que en España a nivel literario no hay ese orgullo. Por eso la producción teatral en Inglaterra es tan bestia, porque la gente va al teatro a escuchar su lengua. Yo creo que aquí en España todavía no pasa de gente que... Sí, claro, evidentemente que habrá, pero no en la magnitud en la que sí que ocurre en Inglaterra. Y lo mismo para audiovisuales, cuando ves una producción, yo me acuerdo que lo hablaba con Concha Velasco, que decía ella, si fuésemos a Inglaterra ya habría una producción y empezaba a decir de todos los personajes históricos que hay en España, que las hay, pero hay mucho menos volumen de producciones históricas de los personajes con lo que a nivel de tramas ha sido España, a nivel colonial, a nivel de imperio y no hay tantas como las hay en Inglaterra. Entonces yo creo que esa cosa así de un viaje al pasado, incluso a nivel literario, yo creo que eso es una de las cosas que gustan, pero es lo que yo creo, porque a mí me parece interesante. Supongo que también las tramas se enganchan, esta cosa de la serie de tarde que pasan tantas cosas a un ritmo tan frenético. Yo cuando leí los dos primeros bloques de los primeros diez capítulos, yo pensé, pero si ya ha pasado esto en diez capítulos, ¿cuándo me matan? Porque ya no, esto a un ritmo tan frenético, pues esto lo tienen estas tramas, que es una cantidad de cosas que pasan tremenda. Y como actor es un lujazo, porque es, ahora te enamoras, ahora te enamoras, ahora es, nada, siempre ocurre algo. Comentaba antes con Molse y con Carlos, complicado que está la profesión, ese famoso porcentaje de solo el 8% de actores logran vivir de su trabajo como actor. Para esto, pues, un ventaje muy alto, el 92%, tiene muy complicado, tiene que tirar otro hasta abajo. ¿Qué opinas de la situación? Pues opino que a título personal, a veces cuando llevas varias secuencias, y no por la parte de quejarse, porque a mí me ha gustado mucho trabajar, y me acuerdo una vez que fui muy feliz un día que estaba comiendo en el metro, porque iba de un rodaje a hacer un protagonista en la sala del Teatro Nacional en Barcelona. O sea, a mí, ahora con la edad que tengo, la energía de estar desbordado de trabajo a mí me gusta, me hace feliz. Sí que esta reflexión que haces tú, alguna vez cuando creo que no he estado lo suficiente relajado, no lo he hecho lo suficiente bien, sí que me jode pensar, Rubén, que hay mucha gente que quiere estar haciendo esto, lo mínimo que puedes hacer es hacerlo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que me siento una fortuna de tener oportunidades, pero también está el, bueno, a mí no hay cosa que me moleste más de ir al teatro, ver en televisión a alguien que, no que lo haga bien o mal, sino que no se está dejando, no la piel, porque a veces no hace falta dejarse la piel, pero que como que lo hace así de pasada. Es como, tío, ¿sabes la de gente que hay que le gustaría estar ahí? Entonces, lo mínimo, implícate. Oye, Rubén, también has hecho cine, con Ventura Pons. Sí, hice una película con Ventura Pons. ¿Teatro, televisión, cine, a ti qué te gusta más? ¿Como contador y como... A mí lo que me gusta más es poder cambiar, poder hacer tantas funciones que un día digas, con esto hice 450 funciones, con lo de Concha Velasco, que llegue un día que digas, 450, en una época que había más espectadores o con ella, que con ella llenas cualquier teatro. Al pueblo más pequeño que vaya sale la gente bajo las piedras. O sea, lo bonito de este trabajo, si tienes la suerte de trabajar, es poder hacer teatro hasta que te artes, hacer secuencias en audiovisuales hasta que te artes, y hacerlo todo en, lo digo en un buen sentido, ¿no? Como una fiesta, comer hasta pizza, hasta reventar. Pues un poquito esto, disfrutando, viviendo. Y no hacer siempre lo mismo, solo, sino poder cambiar. Porque una cosa te enriquece la otra, hay cosas que te sirven de teatro con ese director, que no te sirven del otro, ¿no? Y como espectador, ¿qué te gusta más? Lo tengo clarísimo. Hay temporadas que veo todo en teatro y hay temporadas... Yo lo he hablado con otros actores, nos pasa a veces, o con otros que lo he hablado, que hay una relación amor-odio. Porque el teatro yo creo que no te deja indiferente. Una película, puedes estar viéndola, pero como que no la estás viendo. En teatro, si te fascina, esa obra es brutal, te acuerdas toda la vida. Yo me acuerdo cuando vi una cosa hace 10 años y era una hora y media. O sea, una hora y media en 10 años no es nada, pero me dejó algo dentro. En cambio, cuando el teatro te aburre, no hay cosa más soporífera, para mí. Porque me de esto, digo, dejarme, quiero salir, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. No puedes. Y en una película que en el cine no te gusta, pues te duermes, desconectas, tal. Y cuando una película te gusta en el cine te llevas mucho, pero cuando algo en teatro... Es que el teatro tiene esa cosa, ¿no? Que no digo nada nuevo, que esté pasando allí es muy potente. Ahora, los primeros planos del cine, eso no lo tiene el teatro. Es que a veces ves una película, la cámara, cómo te va guiando, cómo iba en medio de una batalla, o iba a un primer plano. Claro, eso el teatro no puede hacerlo, el primer plano. Pues, en parte creo que nada más, no sé si quieres señalar algo. No. En 15 días no te habrá dado tiempo a vivir ninguna anécdota graciosa, ¿no? Digna de contar, o sí. Algo anecdótico. Pues seguro que hay algo, pero ¿sabes qué pasa? Que es un... O no gracioso, pero curioso. Llevamos un ritmo... Es un ritmo tan... Es un ritmo tan... Tan frenético que no te da la idea. Tan bestia que acaba el día y digo, ¿qué secuencias hemos hecho hoy? Que antes decía, oye, ¿cuáles hemos hecho esta mañana? No me acuerdo. Pues quizás esa sea la anécdota en sí misma, oye, ¿por qué no? Sí, sí. El ritmo frenético. Sí. Pues nada, que siga ese ritmo por mucho tiempo. Que no pare. Que no pare. Muchísimas gracias por atendernos. A ti. Y mucha suerte en Acacias 38 y en todo lo que tengas. Igualmente. Muy amable.